El rumano Constantín Botezat andaba muy ilusionado con el nuevo amor que había conocido en redes sociales. Yo un día estaba en Facebook, después yo soy enamorado mucho de ella. Ella vivía en Cali y él en Alemania. Ella está trabajando en semáforo. Como yo he estado un poquito enamorado de ella, a mí no me gusta que ella esté trabajando en semáforo. Digo, está en casa, yo te envío 50 euros a la semana. Me está bien, mi amor, me dice, me está bien, tú me ayudas, gracias, gracias. Según Constantín, Andreina le enviaba fotos sensuales y él dinero para sus gastos en Cali. Yo le enviaba al mes como 100 euros, al mes 250. Mi amor, ¿a qué horas de allá me vas a depositar mañana? Para yo estar pendiente, bebé. Después de varios meses, el rumano llegó a Colombia a buscar a su nuevo amor. La policía me dice que es peligroso. No, no, no teníamos miedo. Porque yo lo amaba a ella en todo el corazón y no teníamos ningún miedo. Dice que le va a preparar un buen plato caleño y que mientras tanto aproveche él y se pegue un baño. Mientras estaba bañando, abrieron de nuevo esta puerta, pero esta vez apareció un hombre que le apuntó con un arma de fuego. Y le propina el impacto y le burta 7 mil euros y otras cosas de valor como celular, reloj. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué pasó con Andreina? Séptimo día, la encontró. ¿Cuál es la versión suya de esta historia? ¿Es verdad eso? Que él vino acá enamorado creyendo en contar el amor. ¿Usted cómo se llama? Casos como el del rumano están en aumento. Brindamos, tomábamos el primer shot. Yo no me recuerdo de nada más. Me han cortado el brazo con este video. Tal vez por conocer mis claves de mis tarjetas créditos. Y posiblemente la delincuenta ha limpiado con esos pañuelitos. Él dice que usted lo engañó, pero ¿por qué dispararle? ¿Por qué dispararle? ¿Por qué simplemente no hurtarle, sino llegar al grado de dispararle? Yo la acompañé a ella, normal. Ya, cállese. Buenas noches. Buscar romances en aplicaciones y redes sociales es una práctica cada vez más común. Pero también es cada vez más frecuente que esas aplicaciones sean usadas por supuestos delincuentes que buscan incautos para quitarles sus pertenencias y desocuparles las cuentas bancarias, incluso en ocasiones a costa de sus vidas. En pandemia, de acuerdo con las autoridades, esa estadística ha crecido y lo que llama la atención es el número de mujeres colombianas acusadas de estafa por extranjeros. Séptimo día, conoció las historias de dos europeos que quedaron cautivados por la belleza y curvas de un par de colombianas que conocieron en internet. Una de las presuntas víctimas fue un rumano que mantuvo un noviazgo virtual de casi un año que lamentablemente terminó en una terrible tragedia. Es una historia que empieza con emoticones, fotos sensuales, videos eróticos, promesas de amor y, como nos cuenta Diego Guauque, terminó, según su protagonista, en violencia, escopolamina y sangre. Así comienza la investigación de Diego Guauque. La reciente y difícil separación de su esposa, luego de cuatro años de matrimonio, dejó al rumano Constantín Catalín Botesat sumido en un hondo desconsuelo. Quizás, para sacárselo, buscó una nueva y rápida relación que llenara sus vacíos afectivos. Estaba muy mal porque he divorciado de mi exmujer. Entonces, se sumergió en sus redes sociales hasta que la encontró. Andrina lo conocí un año pasado. Yo estaba hablando con ella sur Facebook. Así inició la novela de este rumano de 36 años y residente en Heilbronn, una pequeña ciudad alemana, con Ana Andreina Peñalosa Ortega, de 20 años y residente en Cali. Yo un día estaba en Facebook. Inicié a hablar con ella, poquito por poquito. Después, yo soy enamorado mucho de ella, porque me gustaba como era. Las conversaciones virtuales nacieron en julio del año anterior. Este fue uno de los primeros mensajes que le escribió Andreina. Eres muy lindo. De verdad me gustas. Quiero conocerte. Constantín le contó que vivía en Alemania desde 2016, que era padre de dos niños y que trabajaba en temas de construcción. Andreina le contestó que su situación económica no era fácil y que se rebuscaba los pesos diarios en las calles caleñas. Escúchenla. Precisamente le habla de ello en el chat de Facebook. Ok, bebé. Tú sabes que yo no tengo trabajo, un trabajo normal, pero trabajo vendiendo candies en los semáforos dulces. A Constantín, aún hoy, le cuesta el español. Algunas palabras se le quedan a medio camino o suele confundirlas con las del italiano. Y era peor el año pasado, cuando comenzaba a charlar con Andreina. Yo no podía hablar con ella, solo con Translator. Lo preguntaba a todos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Y ella dice, mi amor, esto se dice así. Mi amor y mi bebé. Así era como Andreina prefería decirle a Constantín. No, tranquilo, no tengo pareja ni nada por el estilo. A diario se conectaban, a pesar de las siete horas de diferencia con Alemania. Mi amor, qué hermoso te ves en ese video. Me encantas. Me encantas, me encantas mucho, mucho, mucho. Voy a preparar mi comida. Ahorita seguimos hablando así, bebé. Cuando termines de hacer la comida, te envío una foto. Según Constantín, Andreina le enviaba fotos así y así. También, algunas veces, le prometía videollamadas para conocerse más a fondo. Pero, en ocasiones, ocurría esto. Bebé, lo que pasa es que yo no tengo para hacer una videollamada. No tengo megas y se me hace muy, muy, muy difícil recargar saldo para videollamadas. Y entonces, no podemos hablar por eso, bebé. El baldado de agua fría lo llevó a meterse la mano al bolsillo. Como yo he estado un poquito enamorada de ella, y a mí no me gusta que ella esté trabajando en semáforo. Digo, está en casa, que yo te envío 50 euros a la semana. Ah, me está bien, mi amor, me dice, me está bien. Si tú me ayudas, gracias, gracias. 50 euros semanales, es decir, 225 mil pesos aproximadamente. Yo también te amo así, tal, y como eres tú, pues ya quisiera ver la hora de estar contigo. Mañana ya te quiero ver por videollamada, bebé. Te mando muchos besos. Sí, mandaba fotos, nudo tonto. ¿Qué quería ella? Pero lo que quería ella, de acuerdo con Constantín, no eran precisamente sus fotos sin ropa. Mi amor, ¿a qué horas de allá me vas a depositar mañana? Para yo estar pendiente, bebé. Según el rumano, su novia virtual también le pedía dinero para cosas distintas al plan de datos. Y ella me dice que toca acercar a un larguilero. Si me ayudas con algo de dinero, te envío varias fotos. Oye, me regalas saldo, una recarga para megas para poder hablar bien contigo. Dice, yo soy pobre, pero mejor que trabajo al semáforo. Fano prostitutico, me dice ella. Yo le enviaba al mes como un ciento, un ciento cincuenta euros. Otra vez doscientos euros al mes, doscientos cincuenta. O sea, casi un millón doscientos mil pesos mensuales. Y así fueron quedando atrás las semanas y los primeros meses, entre chats. Sí, es que la mayoría de las chicas son prostitutas, pero yo prefiero vender dulces en un semáforo. Fotos. Sí, me mandaba fotos, nudos, que es lo que quería yo. Videollamadas. Mañana que tú me recargas, hacemos una videollamada para que tú te des cuenta que sí soy yo. Te amo por aquí. Yo también te amo así, tal y como eres tú. Te amo por allá. Me encantas, me encantas mucho, mucho, mucho. Mi bebé precioso. Ah, ok, bebé. Megas. No tengo un megas. Y euros. Mi amor, ¿a qué horas de allá me vas a depositar mañana? A los ocho meses, la pareja decidió que ya era suficiente de amoríos virtuales y que era hora de dar un paso más, el de la presencialidad. Por eso, en febrero de este año, el romano alistó maletas y se embarcó en una nueva aventura. Ya había vivido en Italia, Alemania y España, más no en Sudamérica. Qué rico, mi amor. Ya quiero poder estar contigo para que me hagas el amor y hacerte mi hombre, bebé. Llegó aquí en el aeropuerto de El Dorado, 6 de febrero, sábado, 2021, donde estaba muy emocionado de guardarlo a Andreina. Muy enamorado. Constantín Catalín pernoctó en un hotel del barrio Fontibón, cerca del aeropuerto. Juliet Gómez es la administradora. Catalín se comunicó con nosotros desde Alemania. Él nos comentó que venía a Colombia a ver a su novia, a una chica que conoció por redes sociales, que estaba muy ilusionado en conocerla. Cuando él llegó acá a la restricción del hotel, la chica lo llamaba, le decía, mi amor, ya comiste, ¿cómo estás? Quiero verte, pero no tengo dinero. Lo que me enviaste por la Western no lo puede reclamar. Ese dinero todavía está en el Money Grand, yo ni siquiera lo he podido ir a retirar, mi amor. Ella es Paola Gutiérrez, sobrina del dueño del hotel. Tan pronto Constantín le contó que viajaría a Cali a conocer a Andreina, le sonó riesgoso. Nosotros nos comunicamos con el cuadrante de la policía, le advertimos varias veces que por favor no se fuera, que algo raro le iba a pasar. La policía me dice que es peligroso, no, no, no tenía miedo, porque yo lo amaba a ella en todo el corazón y no tenía ningún miedo. Pero pues él estaba muy, muy terco, estaba muy enamorado de esta chica. Yo estoy muy feliz por verte y comer algo, mi amor, no quiero que te enfermes y no fumes mucho cigarrillo, por favor. Tú sabes que yo te amo mucho y lo que más anhelaba era estar contigo. El viajo para Cali, por tierra. El lunes 8 de febrero, a las 7 de la mañana, llegó a la terminal de transportes de Cali. Minutos atrás se lo había anunciado a Andreina. Yo ya me estoy alistando para ir para allá, mi amor. Te quiero mucho y estoy muy, 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 muy feliz porque ya vas a venir. Y estoy muy nerviosa por conocerte y muy feliz. No llegaba. Yo con la maleta caminaba sur la calle un poquito, como salía un poquito fuera de la terminal. Lo extrañaba mucho. Estaba estresado, fumando como dos pacos de dos medias de cigarrillo. Y finalmente me dice que, me contestó, dice, sí, me estoy preparando por ti. Ahorita llego, pero yo no tengo plata y toca caminar. Ella me dice que es chiquita, que tiene un metro cuarenta, un metro cuarenta y cinco. Tras un retraso de casi tres horas, finalmente llegó a la terminal de buses. He llegado, lo abrachado. Tiene una masca negra. Dice, ella quiere una amiga. Ambas mujeres lo dirigieron hacia un carro. Allí los esperaba un hombre. Y el señor que llegó con el carro al terminal era el coñato de Ana Andrina Penelosa Ortega. Y yo digo, no quiere ir a comer, porque tenemos la hambre de dos días. Dice, no, comemos a casa, te preparo yo. Y el vehículo, sin afanes, fue adentrándose hacia un territorio que generó recelos en el rumano. Yo le decía a ella, a mí no me gusta esta zona. ¿Qué hacemos aquí? Yo le digo, aquí no me gusta. Desde Alemania, una de las principales potencias en el mundo, llegó Constantín a Colombia, un país en vía de desarrollo. Y se dirigió a Cali, una de las capitales con mayores índices de inseguridad de nuestro país. Y como si eso no fuera suficiente, Constantín llegó a este barrio. Este es el barrio de Cepaz, ubicado en el distrito de Agua Blanca. Un sector con altos índices de desempleo, delincuencia y pobreza. Y como un cordero dócil, fue llevado a la parte más alta de una vivienda desconocida y solitaria. Sube al tercer piso de esta casa. Este es el lugar de los hechos. Todo feo. Constantín llega, descarga su maleta, viene muy agotado. Deja sus papeles, plata, pasaporte, tarjetas de crédito e incluso algunos regalos que le había traído a su novia virtual. Y a propósito de ella, Andreina se ubica acá. Dice que le va a preparar un buen plato caleño y que mientras tanto aproveche él y se pegue un baño. Este es el baño. Abre, pues, obviamente, la ducha. Mientras estaba bañando, abrieron de nuevo esta puerta. Pero esta vez apareció un hombre que le apuntó con un arma de fuego. Dice Constantín que en julio de 2020 recibió un flechazo de cupido. Ocho meses después, un disparo. Y me disparó aquí, un visto mucho. Te quiero mucho y estoy muy, 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 muy feliz porque ya vas a venir. Y estoy muy nerviosa por conocerte. ¿Cómo sobrevivió el rumano Constantín Bodezat? ¿Por qué está hablando frente a nuestras cámaras? No se vayan. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral cibervillanas. Regresamos. Que usted lo engañó, pero ¿por qué dispararle? ¿Por qué dispararle? ¿Por qué simplemente no hurtarle, sino llegar al grado de dispararle? No. Yo la acompañé a ella normal. Ya, cállese. No, no, no. La historia de amor del rumano Constantín Bodezat y de Andreina Peñalosa comienza como todas, con ilusión y deseo. Pero terminó como lo relata él, en tragedia. Antes de conocer su desenlace, ustedes conocerán otro caso. En Bogotá, un alemán maduro, músico y profesor de idiomas, conoció en una red social a una bella y joven mujer colombiana. Después de varias charlas virtuales, decidieron conocerse en persona. Esa cita, por poco, le cuesta la vida al extranjero. Así continúa la investigación de Diego Guauque. El alemán Matías Joaquín Lanja vive solo en este apartamento pequeño ubicado en Galerías, Bogotá. El pasado 5 de julio ingresó a una plataforma de citas y sus ojos repasaron sin afán a esta mujer. De acuerdo con Matías, estas son las fotos de ella. Es joven, tiene 35 años menos que él. Se presentó como Gabriela. Tendría 23 años, trabaja en una panería de su tía. El alemán de 58 le dijo a la colombiana que era profesor de idiomas, fotógrafo y músico. A los pocos días intercambiaron líneas de WhatsApp y siguieron hablando durante algo más de una semana. Así suena la voz de Gabriela. Hola, hola, ¿cómo estás? A mí me parecía mejor el sábado, el sábado por ahí como a las 6, más o menos a esa hora. El domingo estoy más o menos ocupadita, los trabajos de la universidad y todo eso. Si te gusta, podemos conocer el sábado, no hay ningún problema. Sin embargo, tuvo un cambio de fecha. ¿Por qué no nos vemos hoy en vez del fin de semana? Y yo pensaba, ok, yo tengo ensayo hasta las 7 y media, a las 8 estoy en la casa, no es tan tarde. ¿Por qué no nos vemos a las 8, 8 y media, el TV? Y así sucedió. Convinieron que se encontrarían en este apartamento, el de Matías. Fue el pasado jueves 15 de julio. Ella llegaba súper impunctual, que me ha molestado mucho. A las 9 y 28 de la noche, como lo registró este video, Gabriela ingresó al edificio. Como ven, llegó sola. Es decir, 10 días después de la primera charla virtual, se conocieron. El disgusto por la tardanza fue pasajero y Matías la acogió con cortesía. Espagueti carbonada. A mí me gusta cocinar. Después la comida. Yo propuse que tomamos un tequila para digestión. Y dice, sí, me gusta el tequila, pero solo con sal y limón. Yo quise cortar y me cortó el dedo. Muy duro. Yo salí al baño, papel higiénico, después una cura. Se ha demorado, no digo, tal vez cinco minutos. Cuando yo regresé, brindamos, tomábamos el primer shot. Enseguida, se fundió. Yo no me recuerdo de nada más. Volvamos a la cámara de la recepción. A las 4 y 22 de la mañana, Gabriela abandonó el edificio. Permaneció casi siete horas en el apartamento de Matías. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Matías tiene fama de ser una persona muy puntual entre sus amigos y conocidos. Y por eso a ellos les generó suspicacias que de un momento a otro el alemán desapareciera. No estaba asistiendo a sus compromisos musicales con su banda, ni tampoco estaba dictando las clases de idiomas virtuales. Como tampoco contestaba ni llamadas ni WhatsApp, pues uno de ellos se acercó a su edificio. Por fortuna tenía copia de la llave del apartamento e ingresó. Voy a hacerte un video de cómo encontré tu casa. Acá hay una botella rota de tequila. Él estaba con alguien, porque aquí hay dos platos de comida. Acá está el anillo, su pulsera. Pero no está el reloj. Más vasos rotos. Hay algo, una sustancia negra, que es la misma que tenía pegada a la cara, a las manos. Aquí, que es donde guardabas tu computador, no hay nada. Esto es tu sala, es así. Estaba volteada. Esos mismos amigos lo llevaron a una clínica cercana. Hasta que me desperté el miércoles en la clínica de Mali. O sea, ¿cuántos días después? Cinco días después. Cinco días después se despertó. Cinco días después. Se toma el tequila y ahí quedó. Sí. Dormir. Y yo creo, cuando estaba yo en el baño, ella me ha dado una droga. Y en el tequila, que tiene un sabor muy especial, no se nota el sabor de algo más. Dicen que fue escopolamina. Este es duro. Y el médico, el doctor dice, estaba cerca de la muerte. Según Matías, en su memoria conserva algunos retazos atropellados de esa noche. Sostiene que estas fotos demuestran que también fue agredido con violencia. Me han cortado el brazo con ese video, tal vez por conocer mis claves de mis tarjetas créditos y algo. Y claro, hubo mucha sangre en ese apartamento y posiblemente la delincuenta, la delincuenta ha limpiado con esos pañuelitos. Igualmente, se queja de la actuación de las autoridades. No han tomado fotos la policía, ningún reporte. De hecho, no han hecho nada. Cuando yo me fui a la clínica y mis amigos me han acompañado, para la policía fue terminado el caso. Y que por ello, ha tenido que investigar por su cuenta. ¿Qué se sabe de Gabriela, entre comillas? Hasta ahora no me ha conectado, contactado. Yo también, yo tampoco puedo contactar a la chica porque claro, me ha bloqueado. ¿Quién es realmente ella? Es una delincuente y una delincuente, digamos, de alta gama. Me han dicho que ella, que vive en Restrepo por ubicación del celular y que es como se dice una paisa. De acuerdo con el alemán, le robaron un celular, un portátil, una cámara fotográfica y un reloj. Estima que todo asciende a casi 6 millones de pesos. Dejemos por unos minutos Bogotá y regresemos a Cali. ¿Qué ha pasado con Andreina? Cuando la Sijín de Cali detuvo a Ana Andreina Peñalosa Ortega, las cámaras de séptimo día estaban ahí. Andreina, ¿usted tiene algún mensaje para Constantín? ¿Qué quisiera decirle a Constantín? ¿O cuál es su versión de la historia? La explicación de Andreina y de los otros dos detenidos les resultará sorpresiva y polémica. Catalín Botezaga, él es un tratante de mujeres. ¿Constantín nos contó todos los detalles de su historia? Pero antes de estar al corriente del desenlace, ustedes conocerán otra novela de parejas que también se gestó en internet. Los protagonistas son Jason Kaufman, de 35 años. Soy de los Estados Unidos, en Massachusetts. Llegué a Colombia hace nueve años. Y la cartagenera Daniela Monroy Rojas, de 26. Yo estaba estudiando en la Santo Tomás, comunicación social. En esa época pues estaba muy común, como todo esto de las citas por internet. Era segundo semestre de 2015 y ambos se habían inscrito en una aplicación de citas. Jason, ¿y qué es OK Cupido? OK Cupido es por decir un Tinder, pero antes de Tinder. Cuando vi la foto de Jason, fue muy chistosa, porque él estaba como en un pony y como una pose súper napoleónica. Y yo, este man, ¿quién es? Me encanta. Entonces leí de una vez como, sí. Yo le vi la foto de ella y me parecía bonita. Entonces le escribí. Semana y media después, en Chapinero. Yo recuerdo que yo llegué de mi trabajo. Entonces, yo era muy bien vestido. Yo tenía la corbata, la chaqueta como bonito. Entonces yo sabía que yo iba a dar como una buena primera impresión. Y se veía espectacular. A mí que me encanta que los hombres se vistan muy bien. Entonces yo, wow. Sí, además él es re guapo. Fueron a tomarse un café. Nos sentamos en la mesa por como tres, cuatro horas, escuchando música y charlando. Y él en ningún momento ni trató de besarme, ni trató de abrazarme, ni nada. Y a mí eso me encanta. Ni siquiera me traté de coger la mano. Entonces yo dije, ok, me gusta. Fue la semilla para una segunda cita. Fuimos al teatrón. Mis amigos y sus novias, todos salimos a bailar. Las salidas continuaron y el interés mutuo se fue acrecentando. Oye, tengo este asado, ¿vienes? Oye, este fin de semana, hoy a tal parte, ¿vamos? Siempre, siempre me estaba diciendo como que está conmigo, está conmigo. Pero tú, o sea, tú sabes, las latinas. Llega un momento en el que uno, bueno, necesito ponerle nombre a esto porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y usted dónde está? Pues yo como persona no soy una persona de poner como etiquetas a la relación. Pero ella sí. Entonces sí me gustaría como que aclaráramos las cosas. Pues ella es como, bueno, ¿y qué somos? Y en el San Valentín de ellos, el 14 de febrero, organizó así el cuarto de él, súper romántico, con pétalos de rosas, con botellas de vino. Me cocinó. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y ya, con el rótulo de la relación, fue más fácil para Daniela, hoy diseñadora de modas, viajar y disfrutar con este profesor de inglés. Nuestro primer viaje juntos fue a Palomino. Casi nos ahogamos en Palomino. Entonces esa fue una experiencia juntos bastante chévere. Recién el viaje que tuvimos fue a California. Hemos ido a Miami, Massachusetts, Nueva York, Rhode Island. He conocido muchos lugares que estando acá ni siquiera me había interesado en conocer. Los Ángeles, el eje cafetero, toda Antioquia, toda la costa, hasta Cabo de la Vela, fuimos a Panamá. Desde aquel like, en aquella aplicación han pasado ya seis años. ¿Y para cuándo es la boda? Les preguntan con insistencia familiares y amigos, sobre todo los de Colombia. Pues bien, hace dos meses, en California. Daniela Manoy Rojas. It's been seven years. Eres mi alma, mi corazón, mis estrellas. Tú me haces sentir que yo pueda alcanzar el mundo. Y yo quiero saber si me permites amolestarte por unos años o más. A final de año se casarán. Será en Bogotá. Jason es el ser humano con el que quiero pasar el resto de mi eternidad. Es mi cómplice, es mi mejor amigo, es mi novio, es la persona con la que yo le quiero contar todo, desde que lo malo que me pasa hasta lo excelente que me pasa, con quien me puedo desahogar, con quien puedo ser realmente yo. I love you so much. I love you so much. It's so beautiful. It's so beautiful. Los europeos Constantín y Matías también piensan mañana y noche en las mujeres que conocieron en aplicaciones, solo que el contexto es muy distinto. Tú, Gabriela, o como te amas, tienes la oportunidad de devolverme las cosas si las tienes todavía. Yo estaba cinco días sin conciencia. De esos cinco días, tres días en mi casa, me dejaste morir, literal. Y esto es imperdonable. Y esto es intento de homicidio. Y ella se llama Ana Andrina Pinoza Ortega. Y ella me robó. Y pensaba, ¿por qué me ha hecho así mucho mal esta muchacha? Cuando yo lo he tratado así mucho. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Ya estaba en un otro mundo. Primero se ha llegado así, feliz. Y después que era uno pienso de sangre, disparó. Ya no me he... Ya he perdido un poquito el recuerdo del primer disparo. Porque la medicina legal me dice que cuando me ha buscado aquí, es una parte de aquí. Y desde ese día, una pregunta todavía le punza la cabeza. No entiendo por qué esto es paro. ¿Por qué me he disparado? ¿Por qué no me he lanzado a caminar, a salir, a andar, a ser un bato como estaba? A continuación sabrán el final de la historia de Constantín y Andreina. Por otro lado, verán si las autoridades lograron ubicar a Gabriela, la mujer denunciada por el alemán Matías. Ya regresamos. Obvio, ella fue una víctima, no la quiso violar. ¿Víctima de qué? Él la quiso violar a ella. ¿Ella la quiso violar? ¿Esa arma que él sacó? ¿Cuál arma sacó? Porque donde yo fuera salió violada o me fuera llevada por allá, como fuera quedado todo, fuera quedado todo en cune. ¿Por qué? Porque uno es pobre y uno no lo tiene enero por eso. ¿Por qué? Porque si yo le fuera a robar, no estuvieron, no se me acuerdo, pidiendo, pidiendo. Ahora los invitamos para que acompañen las cámaras de séptimo día en un operativo que la Sijín de Cali preparó para detener a Andreina y al hombre que, según Constantín, le disparó a quemarropa en la cara. ¿Qué responderán? Por otro lado, conocerán la suerte que corrió el alemán que denunció a una mujer que, según él, intentó matarlo. Así concluye la investigación de Diego Guauque. Este es un video que Constantín hizo semanas después del disparo. Dopo como cinco minutos, salgo, pieno de sangre, me meto una ropa, colaco frío rápido aquí, al bocos, salgo, nudo, a llamar a la policía. Me salgo a llamar a la policía. Según Constantín, le robaron un iPhone, documentos de identificación, pasaporte, tarjetas de crédito, algunas cosas personales y 3.600 euros. Estima que el hurto asciende a 7.000 euros, es decir, 31 millones y medio de pesos aproximadamente. La policía lo llevó a una clínica caleña. El enfermero, Andrés Calderón, estaba de turno ese 8 de febrero. Ingresó con un trauma ocular en el lado derecho. Estaba totalmente desubicado, no conoce la ciudad, no conoce el país. Aquí en la parte clínica me he estado operando a los ojos, por ahorita me costa mucho dinero, 9.000 euros, ¿entiendes? O no sé, 33 millones de pesos por momento. Necesito un alto intervento, un intervento facial, porque no siento nada. Mucho, mucho, mucho dolor. Luego de varios exámenes, los especialistas le informaron que perdería la visión de su ojo derecho. Perder un ojo por una relación de amor, no sé cómo se siente. Era mejor que murió, si me entiendes. Lo digo la verdad, porque así soy a 36 años enfermo. No tengo plata, no tengo cartel, no guardo, no puedo leer. Es un sufrimiento mucho. Faltó más o menos dos, tres centímetros para que perforara el cerebro. Si lo perfora, ¿qué hubiera pasado? Su muerte. Yo soy estatus miragro. Por eso, por esta cruz que lo tengo, no sé, soy vivo. Él dice que él se hizo el muerto y fue ahí donde la pareja sentimental de la chica huyó del domicilio y él quedó en un baño totalmente impregnado de sangre. Supuestamente había muerto. La pareja sentimental de la chica, ¿Quién es entonces el novio verdadero de Andreina? Jonathan Suárez Bocot Emanuel. Porque lo vi que él, porque él tenía la casca del moto, pero con esta ventana era así y lo he visto en la face de él. Tan pronto Constantín salió de la clínica al cabo de un mes, fue a la policía de Cali. El general Juan Carlos León es el comandante de la policía de esa ciudad. Después de una muy buena labor investigativa, se logra dar con las tres personas, las dos mujeres y el hombre y se da con la captura esta semana en el municipio de Jamundí. De esa captura, precisamente, séptimo día tiene los pormenores porque nuestras cámaras estaban allí. Viernes 23 de julio, son las 4 y 30 de la mañana, estamos ahora en Jamundí con la policía de Cali. En breves minutos, la policía va a ingresar a esa casa que ustedes ven allá. en esa casa pernoctan Andreina y dos personas más que denunció hace aproximadamente un año Constantín. Él es Jonathan Suárez, el que, según Constantín, le disparó. Y ella es Ana Andreina Peñalosa, la supuesta novia virtual del rumano. También hay otra mujer, Yajaira Ortega, hermana de Andreina. Enseguida, el investigador le lee los derechos a Andreina. Ana Andreina Peñalosa Ortega. Cuando el visitante Constantín se encontraba tomando una ducha, fue abordado por Jonathan Manuel Suárez Bocur, quien en su presunta coautoría con la referida Peñalosa, Ortega aprovechó para desenfundar y accionar un arma disparándole en su rostro, causándole graves lesiones a nivel ocular y craneal. Para esta forma, hurtar sus pertenencias valoradas en 7 mil euros. Por su parte, la ciudadana Yajaira de la Consolación Ortega Monsalve, al parecer, acompañó a la señora Peñalosa Ortega a recibir a la víctima y prestó el inmueble donde vivía para que se consumara el presunto ilícito. Las cámaras del séptimo día los esperan afuera de la casa. Andreina, ¿usted tiene algún mensaje para Constantino? ¿O cuál es su versión de la historia? Andreina, ¿algún mensaje? Simplemente, ¿cuál es la versión suya de esta historia? ¿Es verdad todo lo que él nos dijo? ¿Que le propinaron un disparo? ¿Que él vino acá enamorado creyendo en contra del amor? ¿Usted cómo se llama? ¿Usted tiene algún mensaje para Constantino? Una vez sube a la patrulla, Jonathan Suárez nos dice esto. ¿Cuál es la versión? Catalín Botezac, él es un tratante de mujeres. ¿Un tratante de mujeres? Él es un tratante de mujeres, solamente la quería secuestrar a la niña porque él es un tratante de mujeres. ¿De dónde sale esa versión? De internet, de internet. ¿Y lo denunciaron? ¿Ustedes lo denunciaron? ¿Ustedes lo denunciaron a él por este presunto delito? ¡Vámonos! De Jamundí, son trasladados a una sede de la policía en Cali. Arribamos antes. Andreina, ¿qué mensaje tiene usted para Constantino? ¿Qué quisiera decirle? ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Cuál es, con esa muchacha, ¿cuál es tu versión de los hechos? Los tres capturados son conducidos hasta esta sala. Si bien Andreina porta cédula colombiana, nació en San Cristóbal, Venezuela. Tiene doble nacionalidad, la joven de 20 años y 1,49 de estatura. Toda la noche lloraba que no me guardaba ni una persona con dos llorados. ¿Por qué? Por todo este ayuto, ¿por qué más parado que el muchacho malo? ¿Por qué no me robaba? Me podía robar tranquilo. Que yo no podía hacer nada, era un nudo, vergüenza que ese nudo también de un otro hombre. Podía buscar y salir. ¿Por qué más parado? Esto no entiendo. ¿Por qué? Al día siguiente se programó la audiencia judicial en el Palacio de Justicia de Cali. Y adivinen quiénes estaban esperándolos justo en la entrada y sin rodeos. Andreina, Constantín sostiene que usted se aprovechó del amor que él le profesaba a usted, que lo engañó y lo trajo acá. Son mentiras, que no son. Ya, ya. ¿La intención era cuál? ¿Robarlo? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál? Eso es lo que sostiene la fiscalía. No había plan. ¿Cuál era el plan? No había plan. ¿Entonces a qué vino él? ¿Ah? Obvio, ella fue una víctima, no la quiso violar. ¿Víctima de qué? Él la quiso violar a ella. ¿Ella la quiso violar? ¿Esa arma que él sacó? ¿Cuál arma sacó él? Él sacó una arma. ¿Cuál? ¿Qué arma sacó él? Si el que resultó... Yo no sé porque yo... Claro, no era íntima porque él salió herido, pero todo fue en defensa propia. Porque donde yo fuera salió violada o me fuera llevado por allá como fuera quedó todo fuera quedó todo impune. Que yo salí corriendo porque uno no tiene dinero por eso. ¿Por qué? Porque si yo le puedo robar, no estuvieron los demáforos pidiendo, pidiendo, vendiendo bolsos. Yo me fuera a ir y yo me subí en aquí. ¿Usted es la víctima de este caso, hombre, entonces? ¿Uno le puede robar y no va a irse fuera? ¿Cuál es la visión de su historia? Porque nosotros entrevistamos a Constantín. Él es un practicante de bajeres. Que usted lo engañó, pero ¿por qué dispararle? ¿Por qué dispararle? ¿Por qué simplemente no hurtarle, sino llegar al grado de dispararle? ¿Usted por qué cree que le dispararon y no pararon las cosas simplemente con el robo? El sujeto que le dispara tiene una relación sentimental con la muchacha que viene él a buscar también, Andreina. Entonces, yo creo que también hay una parte de celos por parte de este sujeto. Pues, robarlo y matarlo era como el objetivo final de todo. El general León, comandante de la policía de Cali, describió el tipo de arma. Es un arma traumática con modificación para poder ser disparadas proyectiles de 9 milímetros si es pistola o de 38 si es revólver. Si el disparo es a corta distancia, puede cometer la muerte de la persona. Cuando son capturados, ellos me manifestaron a mí que Constantín es un tratante de personas. Catalín Botezaga, él es un tratante de mujeres. ¿Usted qué piensa de esa aseveración? Él no tiene nada que ver con trata de personas. Él es un ciudadano que labora en Alemania, tiene una fábrica de cerámicas. Pudimos constatar eso con Interpol. En ningún momento esas personas iban a ser llevadas a otro país a ejercer de pronto la prostitución. En ningún momento es el modus operandi de las pandas que se dedican a la trata de personas. Ellas siempre ponen los tiquetes, el dinero aquí en el país y hacen que viajen las personas. No vienen hasta acá, hasta el mismo país a Colombia a llevarse las víctimas. Ya ahorita estoy saliendo a España por el volo de Colombia. Ahorita estoy en volo. ¿Por qué le dispararon? General, hoy se presentaron las primeras audiencias. ¿Qué pasó en esas audiencias? Se hizo la legalización de la captura y también el juez dispuso la medida intramural en cárcel. Las dos mujeres directamente a la cárcel de mujeres y el caballero a la cárcel de Jamundi. ¿Qué delitos les imputaron? Homicidio en grado de tentativa y el hurto calificado fueron los delitos que fueron imputados. Estamos hablando pues 30 años, dependiendo ya de los del juez. Todo lo que me pasó aquí en Colombia con la Andrina, ahorita toca salir a mi país, en Alemania. Tan pronto llegó a Alemania, preguntó por algún tratamiento que le devolviera la visión a su ojo derecho. Pero no hubo buenas noticias. Tres veces al día debe lubricarlo con unas gotas especiales. Estas gafas ya hacen parte de su indumentaria habitual, especialmente cuando trabaja. Poco caminar en esta vida con ojos, siempre, siempre, toda la vida enfermo. Ahora estoy trabajando aquí por un amigo. Dice que es poco probable que regrese a Colombia, pues ya no la ve con los mismos ojos. Gracias al Dios que no soy morto en Colombia porque me pasó con esta muchacha, con esta relación. Hoy no es extraño que muchas personas busquen amistades, parejas o sexo en redes sociales. Y pasa de todo. Historia donde el corazón da saltos de alegría. Y otras con desenlaces calamitosos. ¿Qué se debe tener presente para evitar tragedias como las de Constantín o Matías? Y nosotros somos los peritos de ellos. Jeffrey Garavito es director de la unidad de investigación UID. En su oficina cada vez recibe más casos similares a estos. ¿Qué consejos les puede dar a los televidentes para que no repitan historias como las de Matías y la de Constantín? Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a una red social estamos frente a alguien que es anónimo. Para suplir eso debemos confirmar los datos, saber dónde vive, dónde trabaja, tratar de recogerla en el sitio de trabajo, ir hasta el lugar de residencia y saber si efectivamente salió de ahí. También sugiere verificar la identidad de esa persona en estas páginas públicas. Como la Procuraduría, la Fiscalía, la misma Policía y corroborar que esos datos sí sean correctos. Otro tip, hacer la cita en sitios públicos. Es más, en donde hayan cámaras de seguridad preveniendo ese tipo de situaciones en donde posteriormente podamos obtener esos registros para identificar a una persona. Y el último consejo, sentido común. En la realidad no sucede lo de cuentos de hadas. Es difícil que una persona de 23 años se fije en alguien de 60 que podría llegar a ser su abuelo. Matías suma casi una década viviendo en Colombia. Pese a lo sucedido, ama a nuestro país y continuará aquí seguramente hasta el fin de sus días. Todo fue en defensa propia porque donde yo fuera salió violando. Andreina, Yahaira y Jonathan. La Fiscalía dice que usted fue el que le disparó. ¿Eso es verdad? Aunque permanecen detenidos, no han sido declarados culpables de los sucesos narrados por Constantino. Un europeo que sí quiere dejar a Colombia en el pasado, a pesar de que el recuerdo retoña cada vez que se pone los lentes o se mira al espejo. Yo mando un mensaje así por todos los turistas de Europa, de todo el mundo. Yo creo que Colombia, nosotros extranjeros somos una víctima. Es mejor que no llegue a Colombia, en esta zona. Vaya a otra parte. España, España es un poquito peligrosa, en Italia, pero no se matan con las armas. Este mercado negro que se ha aquí en Colombia, que el Kili vende las armas, ¿de dónde han las armas? Yo no lo entiendo. Este es el problema. Es mejor que no buscate, no sé, si no conoce la familia, la mamá, la familia, así, no su internet. Su internet es una víctima. Esto es un mensaje por todos los extranjeros que llegan aquí. Hace poco, Constantín Botezat se comunicó desde Alemania con Diego Wauke y le manifestó que desde Europa y de forma virtual atenderá todas las audiencias para que sus denunciados sean castigados ejemplarmente. Por su parte, el alemán Matías Langer espera que la mujer que conoció en redes termine detenida. Por último, estaremos también muy atentos a la gran boda que el estadounidense Jason Kaufman y la cartagenera Daniela Monroy contraerán finalizando este año. Para ellos, nuestros mejores deseos. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, el séptimo día. Hola, soy Laura Incapié y los saludo desde aquí, desde Panamá. El próximo domingo en séptimo día, una historia de colombianas. Ella me convirtió en una prostituta. Me hizo trabajar sin mi consentimiento. Venezolanas. Estar todos los días con 10, 15, 20 hombres, que no es porque uno quiere, sino porque lo tenían amenazado a uno. Que fueron víctimas de uno de los peores casos de esclavitud sexual que se han hecho públicos. ella nos obligaba a tener relaciones por cinco o tres dólares. Causado, según las autoridades, por esta mujer. Ellas dicen que usted es el peor monstruo que jamás hayan conocido. Por su mamá. ¿Cuánta plata hicieron? Lo que está toda, toda, toda la del mundo. ¿Esflotando a estas mujeres? Toda la del mundo, toda. ¿Hijo mucha plata? Sí, mucha. Y su hermana. ¿Reclutados sean mujeres a través de estas redes sociales? Que crearon, según la investigación, una peligrosa red de trata de personas. El promedio en el trabajo de investigación nos da más o menos de 50 mujeres que fueron víctimas de estos delincuentes. Séptimo día, logró desnudar los tentáculos del presunto clan familiar en Cúcuta. ¿Y si uno quiere una menor, no la consigo? También la consigo. Yo la consigo de todo. En Panamá. Se hallan elementos como pasaportes de las víctimas, celulares, donde ellas atendían a los clientes. Séptimo día, viajó hasta este país para contarles en un especial de dos entregas cómo este paraíso se convirtió en un verdadero infierno para muchas colombianas. Los gimnasios era donde llegaban. Su propósito era captar mujeres para toda la actividad criminal que desarrollaban a nivel de Panamá y en Colombia. Los siguientes dos fines de semana les contaremos cómo se logró la caída de estas mujeres. Mira la cámara, por favor, y respóndale a estas víctimas. Las señaladas madames del mal. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de la dirección de mi correo que también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.com o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal!